...esto, pero solo nosotros hoy podemos disfrutar de él. Él me dijo que se llama Félix, así que darle la bienvenida a Félix el Feto, Zaragoza. ¿Queréis que hable o qué? ¿Queréis que os hable o qué? Bueno, Félix, dile algo hasta fe en el hermano. ¡Buenas noches, Zaragoza! ¿Qué pasa, mañitos y mañinas? Nunca había estado en un concierto de rap, ¡esto es la polla! Perro de un planeta muy vieja, nos ha llegado el mensaje. De que en los conciertos de Gacy O, la peña hace mucho ruido. Ya ves, Félix, cómo está la peña. Cuéntanos un poquito de lo que hacéis en tu planeta. Hacemos experimentos genéticos. Aquí criamos seres humanos. Yo mismo soy uno de los arquitectos de vuestra raza. Pero, sobre todo, lo que más hacemos es escuchar los discos de violadores del bolso. Esta peña sabe lo que hace. Ok, Zaragoza, despedimos al Feto Félix con un gran aplauso. ¡Chao! ¡Los rápidos! ¡Los rápidos!